Bueno, vamos a empezar la entrevista, estoy con Blanca de Quintanilla, esposa del difunto Beto Quintanilla, en paz descanse. Estoy con ella aquí en este momento para entrevistarla, para sacarle buena información del señorón Beto Quintanilla. Gracias, mucho gusto estar aquí contigo. Me da mucho gusto que haya venido hasta aquí a Monterrey. Nuevamente la saludo cordialmente. ¿Cómo le ha ido aquí a Monterrey? Bien, bien. Un poco sorda. Oye, yo creo que traigo, este, la presión se me bajó porque oigo el, pero aquí estamos, aquí en La Bravata. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Anda en radio o algo así? Sí, andamos promoviendo entrevistas para mi nieto Norberto Quintanilla. Este, y pues llegamos aquí a Monterrey contigo, aquí en La Bravata, aquí estamos. Este, ojalá que todo salga bien. No, pero nada, es una plática. Este, principalmente yo andaba viendo ahí en el Facebook no hace mucho lo que fue el 31 de diciembre, creo que lo publicaron, un en vivo, ¿verdad? Que cantaba Norberto Quintanilla, yo me puse a investigar y es el nieto, ¿verdad? De Beto. Así es, ese es mi nieto. Platíqueme de él. Sí, fue el 25 de diciembre, estábamos en la casa, en el recalentado del, ya ves, del pavo. Este, y pues pusimos a la familia con carioquia y a cantar y pues ya, este, empezó mi hija y luego una canción, dice que yo también, ¿verdad? Canté. También cantó usted. Y mi yerno y pues ahí empezamos y entonces, este, Betty, yo le digo Betito, pero Norberto, ¿verdad? Este, de cariño le digo Betito, él le digo, canta, hijo, Luciana, habla, vení, me gusta. Vamos a decir, me recuerda tanto a los inicios de mi esposo, porque le gustaba mucho la música, le gustaba andar entre la música, tenía grupos, era representante y luego, de repente, pues, empezaba a cantar, sí, ¿verdad? Pero atrás de las bocinas, ¿verdad? ¿En serio? Y, este, y así mi, así mi nieto, ¿verdad? De que lo ponemos a cantar y siempre está atrás y así, muy cohibido. Ajá. Y, este, y ese día, pues, no sé cómo hicimos que quisiera, este... Que cantar. Y pusimos, este, los pilares de la cárcel. Ajá. Oye, empezó a cantar y, haz de cuenta que a mí se me enchinaba la piel y se sentía que se me estiraba, si no sé, algo así. Y volteaba y lo miraba y yo miraba, este, ¿qué pedo? Es igual a Beto. Es igual a Beto. Oye, de repente empieza a llorar mi hijo, tengo un hijo especial, Norberto, y empezó a llorar, pero con un sentimiento, así, que nos desgarraba el corazón, porque él no podía explicarnos, decirnos que era igual que su papá, nomás que lloraba y lloraba y lloraba y, ay, Dios mío, de mi vida. Y yo subo el video y, este, y pongo, ¿verdad? Que, pues, que era mi nieto y, oye, pues, de repente que va viviendo que mucha gente lo estaba compartiendo. Creo que lleva el millón, ¿no? Casi, casi el millón de vistas. Sí, oye, sí, que decían, quiten a esa señora que está huyando y que, quiten a envidiosos, dejen que cante el muchacho. Oye, pues, era tanta la cosa que yo me sentía tan, me sentía ofendida porque sabía que era mi hijo el que estaba llorando, ¿verdad? Sí, claro. Me dijo, pero ¿cómo le explico al público, cómo les explico en Facebook? Y puse, ¿verdad?, que mi hijo era un muchacho especial. Sí, especial. Y que, vea, por eso se oía lo de la música, ahí atrás, al fondo, el llanto, ¿verdad? Oye, pues, fue más, todavía más y más y más y así, todavía siguen compartiéndolo. Y, y digo, bueno, llegó el momento exacto. Yo pienso que ya es justo y necesario que mi nieto sea como su abuelo, Beto Quintanilla. Tiene, lo tiene todo. Que regrese. Sí. Porque, ¿quieres llamar Beto Quintanilla? Dejó un vacío en la música norteña, ese estilo inconfundible, el león del corrido. Ya no hay uno que se parezca. Y qué mejor que sea un nieto, ¿verdad? Sí. Que resurja esa música. Así es, así es. Este, la gente, pues, sí, es lo que es, lo que quiere, lo que ha querido. Este, pues, sí, hay gente que lo, lo, canta y, ¿verdad? Y se presenta a veces con la música de él, pero la gente no lo acepta, no acepta a esa gente, ¿verdad? Este, ellos quieren a su ídolo, algo parecido a su ídolo. Qué más que su familia de Beto, ¿verdad? Este, su hijo, su nieto. Bueno, todo su legado que dejó él, ¿verdad? Y este, y estoy muy orgullosa, David, muy orgullosa. Este, me siento, mis inicios cuando me casé con Beto, que lo conocí, ¿verdad? Pues, él no, no, no cantaba, ¿verdad? Él era el representante. ¿Verdad? Ya nos casamos y luego, pues, ya él empezó a, nace mi primera hija, Beni, y este, y a la segunda de mis hijas, fue cuando empezó a cantar. Y haz de cuenta que yo así veo a Betito que, con esa seguridad, porque es bien seguro y es así como que todo le vale más. Entonces, este, pero, pero que siempre así, viendo, este, observando, qué, qué, cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer, ¿verdad? Y este, y siento que, que es mi esposo como que, como le dijo, oye, oye, ponte a cantar y ponte a hacer algo, ¿verdad? No dejes que, ¿verdad? Que mi dejado se vaya, no, quédate conmigo, ¿verdad? La esencia regresó. Le voy a comentar, bueno, quisiera remontarme a los orígenes de Beto Quintanilla. ¿Beto se llamaba, se llamaba Beto Quintanilla? Beto es Norberto Quintanilla Iracheta. Iracheta. Sí, él nació en General Terán, Nuevo León. General Terán. ¿Y usted es nacida en China? Yo soy de China, Nuevo León, ahí nací. Casi, casi pegaditos, ¿no? Sí, sí, pero no nos conocimos ahí, ¿eh? Ok. No nos conocimos ahí. Yo creo que si yo hubiera vivido en China, este, no hubiera conocido el amor de mi vida, el padre de mis hijos, ¿verdad? Este, lo conocí en Reynosa. ¿Hasta allá tuvo que usted ir a Reynosa? Sí, allá estaba también. ¿Allá lo conoció? Sí, allá lo conocí. ¿A la edad de cuántos años? Pues Beto lo conocí a los veintitrés años y yo era, pues, nada... ¿Quinceñera o catorce? ¿Verdad? Se puede decir quinceñera. Quinceñera. Verdad, este, nos casamos a la... Él tenía veinticuatro y yo, pues, catorce, quince años por ahí. Y, este, nace mi primera hija y, pues, empezamos una... una vida juntos. ¿A qué se dedicaba Beto cuando usted lo conoció? Beto se trabajaba en una casa de novias. Me decía que él, este, les quitaba, les ponía el vestido a las novias y el otro venía y se las quitaba. Siempre bromeaba con eso. Sí, claro. Pero él trabajaba en la tienda nueva. En la casa de novias. Sí, o sea, así se llamaba, tienda nueva de casa de novias. En Reynosa, Tamaulipas. Sí. Ok. Bueno, y después de casa, ¿y cómo cuándo le entra lo de la música a Beto? Porque no sé si él siempre, si siempre ha cantado desde joven o no le contaba. Beto primero fue compositor. Componía canciones. Compositor. Ya de los, vamos a decir, de los seis años ya le componía a la... a la maestra, hacía composiciones, a su mamá, a las novias que tenía en aquel entonces. Y, este, componías. Y luego, después ya de casados, venimos a Monterrey a traer un grupo, este, a grabar con canciones de mi esposo. Y, este, y ahí le dijeron que, ¿por qué no grababa él? ¿Verdad? Que tenía una voz inconfundible y cierto, ¿verdad? Que lo escuchaba y siempre lo ibas, lo ibas a identificar. Como ronquita. Sí, sí. Este, a guardiantosa le decía. A guardiantosa también. Y después, es que se fue con el tiempo un poquito, eso nomás. Y resulta que, pues, empieza su, su trabajo como compositor para hacer su, su disco. Y, este, y, pues, le fue muy bien. ¿Tuvo que ir a Estados Unidos a grabar, a McAllen? Eh, dábamos aquí en, en, en Estudio Cadena. En Estudios Cadena, pero aquí comenzaron a grabar. Sí, en Estudio Cadena. ¿Puros corridos, me imagino? ¿Corridos? Eh, empezó con el judicial federal, su primer, este. ¿Judicial federal? Eh, CD. Y, este. Pero, polémicamente, traían en la portada una, una, una pistolita, ¿verdad? ¿Por qué? Pues, siempre traía, bueno, en todas sus portadas tenía que, armas. Ajá. ¿Verdad? Y decía, este, pues, que. Llamativo. Que era, era algo, este, como un emblema de, para los corridos. Que se iban a identificar si traes una arma. Y dice, imagínate que yo voy a cantar una canción en corridos y con flores. No, pues, no. Tiene que ser algo alusivo a lo que estoy haciendo. Algo acorde a lo que él cantaba, ¿verdad? Sí. En aquella época. Entonces, comenzaba con el judicial federal, puros corridos inéditos de él, me imagino. Así es. Completamente inéditos. ¿Ya le habían grabado algunos grupos famosos, corridos de Beto? Eh, sí. Eh, Ramón Ayala grabó El Quemador. ¿El Quemador es de él? Sí, es de mi esposo, es una de sus primeras, este, y también mi compadre Eliseo Robles, Carlos y José, este, pues, lo han tocado, lo han tocado, lo han tocado, varia, varia gente lo ha cantado, este, pero los de los inicios, ellos fueron los que... No, hombre, El Quemador es un corridazo. ¿Verdad? Muy bueno. ¿Habla de Lázaro, Amazon del Demonio, ese es? Así es. ¿Por qué? O sea, desde que inicia la canción te gancha, ¿verdad? Sí, sí. La frase que dice. Dice que él era su... se identificaba mucho con los corridos, con mensajes, ¿verdad? Este, ahí, pues, está hablando de, ¿verdad? Que, pues, te vuelves criminal si usas las armas, ¿verdad? Exacto. Este, y, pues, le gustó a Ramón, lo grabó. Ajá. Y, pues, ahí. Y pegó muy bien. Sí. ¿También la grabó Carlos y José lleva un tiempo? Sí, también la grabó Carlos y José. Qué chulada. Bueno, este, entonces su esposo empezó a componer, a grabar discos. Eh... ¿Tocaba algún instrumento que tenía? ¿Tocaba algún instrumento que tenía? Le gustaba mucho tocar el acordeón. ¿El acordeón? Fíjate, la familia de mi esposo, su abuelito, pues, era... se pidaban iracheta, ¿verdad? Este, él tocaba el clarinete, el otro tío tocaba el bajo, otro tocaba el acordeón. Mi suegra en sí, este, ella cantaba. Órale. Cantaba, ellos lo acompañaban y ella cantaba carta jugada, al cual Beto también la grabó por su mamá, ¿verdad? Que le gustaba mucho cuando niño escuchara a mi suegra, que cantaba. Este, y a él, en arriba del camión o en la casa tocaba el acordeón y se oía que el moño colorado... ¿Con qué empiezas a aprender con el acordeón el moño colorado? Alguna sepulca... y pues sí. Ok. Entonces, Beto viene de familia de músicos, por así decirlo, los iracheta. Sí. Órale. Sí, por los iracheta. Bueno, entonces, estaba en Reynosa. ¿Por qué se dice que pegó en Matamoros y no en Reynosa? Porque nadie no es profeta en tu tierra. Claro. Fíjate que Laredo y Matamoros es como la casa de Beto donde siempre estaban, vamos a decir, fiestas, bailes. Entonces, este, la gente lo quería mucho, ¿verdad? Y lo sigue queriendo bastante, bastante, este, y sí le dicen que es como si fuera el hijo pródigo de Matamoros, pero, ¿verdad? Este, pues el hijo pródigo de Reynosa, porque pues ahí no es un... se terminó de criar y vivir ahí, ahí vivemos. Interesante. Déjenme su ventana más para que corregúen aquí algo. Bueno, vamos de nuevo a la parte de, de, de Matamoros. ¿Cómo fue lo de Matamoros? Que ahí pegó más o menos. Entonces, lo vamos a tener que grabar. Ok. Este, fíjate que ya, ya había grabado su primer disco y siempre nosotros íbamos y comprábamos los discos y nos llevamos a, a entregar a las discotecas en aquel entonces. Y, este, llevábamos los discos y los vendíamos, llegamos ahí a Matamoros. Todo lo que era Tamaulipas, este, él llevaba su disquito y le decía, mira, te voy a dejar esto, escúchalo. Y así empezó lo de Beto, ¿verdad? Este, la gente lo, lo acogió en Matamoros. Te digo, todos piensan que es de ahí, pero pues es de General Terán, ¿verdad? General Terán. Eh, Laredo le, le abrió las puertas con Pilares de la cárcel, ¿verdad? Y, este, David fue una cosa así exagerada, así de, bastante, estaba en un baile y era, llegaba gente y más gente y más gente y creo que les gustaba como, como la, la interpretaba, como la, la, la cantaba. Este, este, sentimiento. Sí, el sentimiento, el sentimiento. Sí, sobre todo esa voz rasposa, siempre lo que suena diferente a lo común, destaca, ¿verdad? Sí. Y la voz de Beto era inconfundible, el tipo de voz rasposita y todo eso, no, hombre, muy bonito, ¿verdad? Sí. Entonces, Matamoros pega muy bien. Eh, después sigue grabando corridos, ¿verdad? ¿Y qué tal las giras en aquellos tiempos? Fíjate que él estuvo tocando, vamos a decir, puertas, este, ir escaloneando su, su carrera. Él nunca desistió en ser alguien en la vida, este, con una fe, con unas ganas de ir a cantar, de estar en, con su público. Y yo me acuerdo que iba y, este, a los bailes y en veces, en aquel entonces, pues que, fíjate que no salió lo del, lo del, este, el pago. No, pero no hay problema, ¿verdad? Y llegaba a la casa y me, digo, ¿cómo te fue? Hombre, artísticamente, madre, mija. Y, digo, ¿y económica? No, mija, pues es que nomás hubo para pagarle a los músicos. Y, digo, bueno, dale ese aplauso ahí al refrión para que coman los huercos mañana. Pero era la forma de, de, de bromear, ¿verdad? Este, siempre. Un bromista. Sí, este, él fue una persona con mucho de ser alguien en la vida. Y, al momento que llegó y, 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 y se hizo más famoso de lo que él era, cuando grabó Raquenel Villanueva. ¿Verdad? Se abrieron las, bueno, él ya iba a Estados Unidos, nosotros ya trabajábamos en Estados Unidos. Digo nosotros porque siempre andaba con él y con mis hijos, ¿verdad? Este, estuvo en, en Las Vegas, en unos casinos de Las Vegas. Claro. Estuvo alternando también con este señor, Joan Sebastián, en, en, en Dallas. Inclusive él le regaló un sombrero a mi esposa. ¡Órale! ¿Verdad? De mink. Y este, y venía en una caja así, de vidrio, muy bonita, ¿verdad? Él encantado con aquel, este, regalo que le había hecho. En Dallas también estuvo mucho trabajando en Estados Unidos, pero cuando ya se abre todo, todo así, definitivamente, Monterrey, le abre todas las puertas a, a, tú sabes que aquí en Monterrey es la catedral de la, de la música, ¿verdad? Y si llegas aquí y no, pega, pues que, ¿verdad? Pero, este, la radio. Cuando él llega a Monterrey y pega, ya se va a nivel nacional. Nacional, 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 nacional. Qué chulada. Este, Raquel Villanueva. ¿Ya había grabado la completa muerte de mi hijo en esa época? No. ¿Todavía no la había grabado? Todavía no. Se dice por ahí que primero pegó con los tigres, muy fuerte. La grabó primero Beto y luego la... Los tigres. Los tigres, sí. Sí, porque Beto ya estaba en frontera. Y cuando estos dos demás, CD estaba con R.I.N., ¿verdad? Con el señor Ramiro. Ramiro y Narciso. Sí. Y Chicho era Raquel 12, Narciso y... Narciso Martínez y Ramiro Cabazos. Sí, este, pero cuando él ya cambia a frontera, pues ya, este, ya él había hecho su, su corrido, ya lo había, ya lo había, inclusive ya se había grabado, pero obvio, llega a tigres y los pide y, pues, lo empiezan a aventar, ¿verdad? Mucha gente que ya escuchaba el corrido con Beto, les gustaba más con Beto, con tigres, ¿verdad? Claro, sí, sí. La original, ¿verdad? Pues sí, así. ¿Cómo quién dice? Está como, oye, que, ¿verdad? Que cada quien tiene su estilo. A mí me gusta como cantar tigres, ¿verdad? Claro que sí. Obvio que mi marido me encanta, ¿verdad? Claro que sí. Hace poco también grabaron, le compré la muerte a mi hijo, los dos de... Los dos de... ¿Tamolipas? No, 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 los dos carnales. Los carnales. Dos carnales. Grupaso. Sí, ellos también le grabaron, le compré la muerte a mi hijo. Es un corridazo muy famoso a nivel internacional, se puede decir. Ese corrido llegó, o sea, todo el mundo lo conoció, lo conoce todavía. Le iba a preguntar sobre los corridos. La mayoría de los corridos que componía su esposo, ¿son verídicos o son reales? David, sí, casi todos son verídicos. Este, le compré la muerte a mi hijo, pues saben que fue en... En... No, Miguel Alemán. Miguel Alemán. Un compadre, ¿verdad? Se mató su muchachito de... Todavía ni cumplía los 15 años, ¿verdad? Esa es una de las... Es un himno, ¿verdad? Es como un himno para los padres que tenemos hijos y les damos todo, queremos comprarles todo lo que uno no tuvo. Y pues yo pienso que es un error y es mejor educarlos, ser alguien en la vida y ya después pues les compras. Hay que mandarlos a clases de manejo, ¿verdad? Para que sean más seguros, ¿verdad? No nomás les suéltarselo y vete así, ¿verdad? Y todos decían que si eso era por mi hijo, ¿verdad? Que este... Beto, que si era el corrido. Él manejaba un camaro, pero no, no, no. Estaba de moda en aquella señora. Pero este... Eso fue por... Un compadre que sí le pasó algo real. Sí, es real. Todo eso es real. No se le pusieron los nombres por este... Por respeto, ¿verdad? Sí, por respeto a las personas, ¿verdad? Pero... Pero él sabe que fue para su hijo y es real el corrido tal cual. Sí. Muy reflexivo ese corrido. Ese estilo muy reflexivo. Un corrido muy diferente a lo que se acostumbraba en aquella. Creo que lo llegué a ver con la de Ramón Ayala, la de dos monedas. Parecido, ¿verdad? El tema de que, pues, por tomar mi hijo perdó la vida. Así es. En este caso es igual. Por darle a todos los hijos, pues, pasan accidentes como el del camaro, ¿verdad? Este... Entonces, inclusive grabó un disco que se llamaba Corridos Reales, ¿no? Corridos para la gente real o algo así. Que viene el corrido del preso de... La carroza negra, ¿se acuerda? La carroza negra, sí. Sí. También es otra de las canciones que me encantan. Este, muy triste. También fue real. Fue real. Muy bonito corrido. Sí. Y muy pedido por la gente. Así es. El corrido de Cuatro Camionetas también, ¿no es famoso? Bueno, es un himno para Matamoros, ¿verdad? Matamoros, por eso lo ama, lo quiere. Ajá. Este... También el fieste ha sido muy... Este... Muchos cantantes, grupos, han grabado ese disco, ese corrido. Ya le compré la muerte a mi hijo. Este... Pues, uno de los más... De los primeros éxitos. Pesadísto, ¿verdad? Sí. También el plebe y el cholo y todo eso. Ah, sí, ese también. El plebe y el cholo también. Muy bonito. Este... También está... Abandoné a mi amigo. Pescado enjabonado. Ay, ese me encanta el pescado enjabonado. Ese también es un lema de, vamos a decir, de Matamoros, que le gusta ver Matamoros eso. Este... Hay otra... Carta jugada. Es uno de los principios que cuando empezó con los pilares de la cárcel y carta jugada con eso, pues, la radio la manejaba. Y ya, este... Pues, se escuchaba y se escuchaba y se escuchaba, ¿verdad? ¿Había competencia con la banda? O sea, que Beto competiera con el Valentín y con esa gente. Fíjate que no, no, no. ¿Había competencia? Antes no se escuchaba tanto la banda acá en lo que es... Lo que es norteño, ¿verdad? No se escuchaba mucho. Este, vale, pues, ya, este... Mi esposo, este, cantaron... Bueno, no cantaron, sí estaban en una fiesta y... Y, este, cantaron la canción... Ay, se me... Espérame. Una canción de ellos dos, sí, que cantaron a dueto, entonces... Fue en vivo. No, 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 nada que ver, no, no. Este, a él le gustaba la canción que Beto ya la ponía, ¿cómo se llama? Este, Paloma Piquito de Oro, vidita mía. Que él también la grabó Valentín. Este, y ya la ponía, ¿verdad? En sus eventos. Este, sí se conocían y se saludaban, ¿verdad? Pero no, así que, hoy en 20 vamos a hacer una colaboración o algo, ¿verdad? No. Yo creo que todavía ni se usaban eso. No, todavía no, ¿verdad? Le voy a preguntar, ¿y su movimiento característico en vivo? ¿Eso surge desde muy joven, me imagino? ¿O ya fue mucho después que lo desarrolló? Ese, ese sentimiento de que, el típico. Fíjate que, al mismo muchachito que mi hijo que sale llorando en el video de Betito, en esa canción, se llama Norberto Junior, ¿verdad? Es el primer hijo de, o varón. Él, este, le gusta mucho la música. Bastante, bastante que le gusta. Entonces, oía que ve a su papá y él agarraba la mano y el micrófono. Y empezaba a bailar, además, todo, ahorita, muévete. Y empieza a mover los hombros. Y de ahí empezó mi marido a agarrar ese, por su hijo. Beto amaba mucho a sus hijos. Este, fue un padre muy ejemplar. Con, más con esas dos personas especiales. Este, y pues, donde quiera otro día. Claro. Qué bueno, me da mucho gusto que haya sido un padre ejemplar con sus hijos. Un ejemplo, ¿verdad? Para ellos. Este, perfecto. ¿Qué le iba a comentar? Después, este, surgen muchos canciones muy buenas de Beto Quintanilla que graban hasta con, con videos musicales, ¿verdad? Que ya estaba muy, muy sonado eso, ¿verdad? Que, por ejemplo, el de Raquenel ya tiene, ya tiene video musical, el de Raquenel, que se ve ahí una, una actriz, ¿verdad? Que la interpreta y todo eso. Esa que le hicieron aquí en Monterrey, este, ese video. Todavía vivía la licenciada. Todavía vivía. Sí, todavía vivía la licenciada. Se lo, se lo, se lo escribió en vida el currido de Raquenel Villanueva. Así es, así es. ¿Sí tuvo con ella una amistad? Sí, tuvimos una amistad. Es más, nos decíamos con madres. Es más, una vez mi esposo, este, estábamos en un baile y llega la licenciada y, este, cualquier cosa que yo me alegaba con él, ¡ay, no, hombre! Te voy a mandar con mi licenciada. Y para qué, para qué nos digan. Ah, bueno, está bueno. Y ya cuando llega yo, ¿a ustedes, Raquenel? Sí. ¿A usted es la que me va a divorciar? Dijo, no, ¿cómo crees? No, tú eres igual que yo, me dijo así. Pero no hicimos con madres y, este, pero era la broma de Beto, ¿verdad? Porque, como soy una mujer de mucho carácter. Claro. Este, y ella admiraba mucho a Raquenel también, ¿verdad? Su forma de ser y todo eso. Este, llegamos a decirnos con madres. Qué padre. Y nos dolió mucho su muerte, ¿verdad? Pero, ya, mi león ya no estaba para hacer otro nuevo corrido, ¿verdad? Se quedó con el primero. Qué chula, de, bueno, de corrido muy famoso, todavía lo siguen pidiendo en eventos. Bueno, yo que me digo la música, la siguen pidiendo el corrido de Raquenel. Sí. Muy pedido. Toda la música se escucha bastante. Toda la música de Beto nunca ha dejado de escucharse. Es más, vamos a fiestas o vamos, y lo primero que están, este, pues los corridos de Beto y ellos bien contentos. Y al día, yo antes, al principio, empezaba a llorar y, bueno, pero ¿por qué voy a llorar? ¿Verdad? Este, o lloro, y me voy a tener que llorar hacia adentro para, para no, este, para no sentirlos mal. Pero donde quiera que vas, la esposa de Beto Grillo lo van y ponen una, una canción y, pues yo voy y se me hace el nudo, ¿verdad? Pero bueno, déjame decirte que yo no escuchaba la música en mi casa. ¿No escuchabas? No, porque a mí me dolía mucho, este, no tenerlo, ver cómo mis hijos sufren, este, más esas dos personas con discapacidad, mi niño, mi niño, mi niño, Tito y Agui, porque ellos nunca supieron realmente, este, ¿cuándo se fue su papá? Porque ya no volvió, ¿verdad? Y este, dejé de poner música y después del atentado, porque tuve un atentado, después del atentado, este, decidí que mis hijos escucharan esa música para que ellos volvieran a, y pues les volvió la alegría, saber, ¿verdad? Que pues ahí está la música de su papá. Qué bueno que no se ha ido. Sí. ¿Su esposo trabajaba mucho, 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 mucho? O sea, trabajaba, siempre andaba de giras su esposo. Fíjate que muy ocupado. Muy ocupado. Cuando era en carretera, pues nos íbamos en carretera, y a veces me hablaba, vente, estoy en, pues realmente esa vez que pasó el suceso de él, y fue a San Antonio y me dijo, este, vente, ¿verdad? Voy a, ya te puse un, para que te lleven y, y te vengas en el avión a San Antonio. Y yo dije, ay, no. No, 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 nos habíamos unido acá a Monterrey y yo andaba muy cansada. Y este, llega a, a Dallas, y me dice, todavía hay chanza. Y de ahí se iba para Houston. Allá vive mi familia en Houston. Y me, era a las 10 de la noche, y me decía, todavía puedes llegar. Y le dije, ay, no, 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 ando muy cansada. Este, pero siempre así era muy, muy agitado su, su agenda. Su trabajo, éramos radio, televisión, entrevistas, las entrevistas, este, firma de, de autógrafos, este, comida con sus, con sus fans. Y luego, vete a descansar un ratito porque ya viene el baile. Órale. ¿Verdad? Y todo lo hacía, le gustaba, le gustaba mucho convivir con, con su público. Se entregaba con ellos, este, convivía mucho con la persona. Tenía una, una humildad, increíble, una paz. Y con esa, para hablar, no se aceleraban. Era muy, muy tranquilo. Me imagino que todo un personaje, ¿no? Este, Beto Quintanilla. ¿Nunca hizo películas? Claro que sí. Hizo, eh, primero, llegó a Reynosa, lo de la cosa esa de que, estaba lo de las, eh, cabareteras y todo eso. Uh-huh. Y le hablaron que se quería ir a, a ese lugar. Y, pues, allá andaba bailando, ¿me entiendes? Con, con, con las chicas de ayuda. Sí. Y ahí se, se sale en esas, en esas películas, ¿verdad? Pero después se va a Brossville y, este, y se va, eh, con Mario Almada, Fernando Almada, y parece que, eh, un locuto que se ven, Benavides. Benavides. Este, y fueron y estaban en, 20 segundos, 30 segundos para, para morir. Ok. 30, ahí, ahí estuvo actuando él. Órale. Y luego, este, de eso siguió con, eh, el hijo del Palenque. El hijo del Palenque, sí. Ok. Y este también sale ahí, más, todavía más, más grande su, su actuación. Su actuación. Estaba, eh, Valentín Trujillo. Uh-huh. Estaba, Pedro Infante Junior, que después éramos compadrísimos. Ahí surge la amistad. Sí, ahí surge la amistad. Ok. Este, de ahí, pues, ya viene Resortes a, a Brosville y hacen la película Ratero Fenómeno, fenómeno. Uh-huh. Y Beto, pues, la hace también ahí en esa, en esa película. Uh-huh. que estaba en la época como, en la época de las ficheras, no, que estaba así. Sí, en las ficheras como en los 80, sí, bueno, 79, 80. ¿Y qué tal era, era Pedro Infante Junior, si era buena persona? Muy linda gente, mi compadre, este, en paz descanse. Ellos dos se llevaban muy bien, este, sí. Por ahí hay un video con que son solteros, ¿no? Que, que están, que están ambos como que, se tiraba uno, uno y uno, ¿va? Que los corridos, ¿cómo los corridos, no sé qué? Le dijo Pedro Infante Junior, eh, aquel de los, el de los corridos, este, los corridos feos, o no sé qué así, porque claro, ¿cómo, cómo cantabas? Sí. Sí, pero se llevaban muy bien ellos dos, se demuestran en ese video con Jesús soltero, en un programa de. Sí, pues, esa, así hizo el video de las águilas andan solas, las hizo con Pedro Infante, este, también aquí, también que aparece que con Jesús soltero, también hizo, el pescado enjabonado. El pescado enjabonado. también. La canción, mi último contrabando, ¿fue las últimas? ¿Que varía? No, 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 esa no, no fue la última. La última fue, original y copia, este, un corrido que le cantó a la Santísima Muerte, pero eso de sus, de sus corridos, de sus interpretaciones, fue la de original y copia. Ok. Y al cual me duele, porque lo escucho, escucho la música y, y lo que él está cantando ahí, lo está expresando, no le alcanzó a ver su disco porque antes de salir ya había fallecido. Claro. y yo siempre digo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó? ¿Por qué? Este, dijo, compuso eso, de que, pues, en, que él era el original, además, era una copia que si, oyes el oído, este, oyes el eco, ¿verdad? Pero esa fue su, su última. Composición y canción grabada. Composiciones tengo todavía, quedo con muchas composiciones inéditas de mi esposo. ¿Están guardadas ahí con usted? Las tengo guardadas como un tesoro, debo de, de darlas a conocer, pero, siento como que es para mí, que es mío, todo es mío, ¿verdad? Eh, va a cumplir 16 años de muerto en, ahora en marzo del día, 18, y yo siento que, que fue ayer. Claro. Este, la partida de Beto Quintanilla, cómo surgió, la verdad yo, yo no sé mucho de, de cómo fue, sus últimos días, qué, cómo, cómo ocurrió más o menos los hechos. Si se puede contar. Víjate que, víjate David, que, en, un diciembre, estaba en el Mante, trabajando, y empezaron los rumores de que, a Beto lo habían matado. Yo me, me acuerdo que esa mañana, este, nos habló el repartidor, porque tenía unos depósitos, este, en Reynosa, y tenía que ir a entregarme la, la cerveza, ¿verdad? Y me dice, señora, ¿va a abrir? Y pues, claro, obvio que tengo que abrir. Dijo, no, pues por lo que pasó con su esposo. ¿Qué pasó? Dijo, no, es que dicen que, que murió. ¿Cómo que murió? Y ya, me levanto, y empiezo a hablarle a mis hijos, fíjate que, ya estaban los rumores. Claro. Ya estaban todos diciendo que estaba muerto. Llegaba gente a la casa, este, preguntando que si era cierto, ¿verdad? Y yo decía, no puede ser, no puede ser. Me estiraba los cabellos, brincaba, saltaba. Mis dos pequeños, mis dos hijos enfermos con discapacidad, estaban en la sala, sentaditos, observando, no sabían qué, qué es lo que estaba pasando, era por qué mi hija llorando, y mamá, no, no es cierto, mamá, y este, mi hijo Beto también, y no, mamá, no, 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 es mentira. Y pues así estuvimos hasta como a la una, que él habla a una, a una estación de radio, con Raúl, un compadre, y él lo contacta, yo le estuve marque y marque, y pues siempre estaba apagado, apagado, estaba dormido. Y este, y ya, estaba, estaba bien. Y resulta que, ya habla conmigo, y mi hija estoy bien, mira que estoy vivo, y que sí, pero pues yo esa muerte, la lloré más, no te imaginas, porque pensé, decía, ¿por qué un hombre tan bueno? ¿Por qué, por qué le quieren hacer daño, verdad? Sí. ¿Verdad? Pero era la gente que traía los rumores, los rumores, como que habían matado a Valentín Elizalde Reynosa. No hace mucho lo habían matado, ¿verdad? Lo habían, lo había sido el 25 de noviembre, y eso pasó en, en, ay Dios santo, en diciembre, y pues, pasa diciembre, ese suceso, estuve en todos los medios de comunicación, diciendo que él estaba vivo, y esto fue al Gordo y la Flaca, sube en México, muchas entrevistas, demasiadas entrevistas, fue a los premios Los Nuestros, y ahí estaba Tigres del Norte y todo eso, ¿verdad? Porque su canción ya estaba siendo los primeros lugares de Compré la Muerte a mi hijo, ¿verdad? Entonces eso iba a ser para el siguiente... ¿Matería que estaban programando? Para su siguiente, le iban a entregar un... ¿Un premio? Un premio, sí, un premio. Ok. Y es, pero pasa el suceso, ¿verdad? Que estaba en, en un baile en Houston, y se empezó a sentir mal, ¿verdad? Que no podía repetir, y le dice, su animador, no su animador, su manager, le dice, ya, dale, corte, y le dice que agarró el micrófono, déjeme, déjeme cantar, ¿verdad? Este, quiero cantar, déjeme cantar, hasta que me muera, ¿verdad? Y se bajó, y traía dolor, me habla y me dice que llegaba el lunes en la mañana, llegó el lunes a las cinco de la tarde a mi casa, a tu casa, y llevaba, este, siempre nos llevaba regalos, en donde fueras, sino en el aeropuerto, este, siempre lleno, siempre nos llevaba, y llevaba un pollo, iban los muchachos, este, que los cuidaban, ¿verdad? Este, los escoltos que siempre traía cuando entran a los bailes, pues tienen que cuidarte para que subas al escenario, ¿verdad? Claro que sí. No porque anduviera mal, ¿verdad? Vamos. Y resulta que, ya comimos y todo, y ya le digo, ¿sabes qué? Y me voy a ir al depósito, y bueno, yo también voy contigo, ya como a las ocho llegamos allá, y ya me dice, oye, debíamos ir a descansar, siempre rentaba una suite para descansar cuando llegaba, ¿verdad? Y ya iba mi hijo Beto a dejarnos la comida, o iba mi yerno y nos dejaba la comida, ¿verdad? De los de la casa, ¿verdad? Claro que sí. Y este, y le digo, ok, déjame ir a, este, por la ropa, ¿verdad? A preparar tu ropa, y a preparar mi ropa. Y apenas acaba de llegar, y apenas estaba sacando las cosas, cuando me habla con mi compadre, el contador, Alfredo, y me dice, comadre, a Beto le dio un infarto, le digo, ¿pero cómo? ¿Por qué? Si el infartador es tú, yo muy, muy agresiva así, ¿pero por qué? ¿verdad? Nunca pensé que fuera cierto, es una broma, si lo acabo de ver sano ahí en el depósito, y es mentira, no, 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 porque su mirada estaba triste, yo después veo que su mirada estaba triste, y lo que quería que yo me saliera para no ver lo que él estaba pasando, después pienso todo eso, ¿verdad, David? Y ya me voy al, me dijo, es que están en el hospital las fuentes, pero no hay un equipo para que lo reanimen, dijo, nos vamos a ir al hospital general, y ya se van para allá, y pues llego, y sí, realmente estaba, mi marido estaba muerto, estaban dando los shock, llego y le digo, ¿qué pasa? ya me dice, y se sienta, pero su mirada ya estaba perdida, lágrimas, y se cayó, se volvió a caer, y le digo a los doctores, ayúdeme, por favor, ayúdeme, y le digo, y nosotros ya no, señora, ya no, digo, ya le hicimos mucho, te juro, David, que ese rato le digo a Dios, Dios, de mi corazón, dáselo a él, que iba a ser yo con mis hijos, con dos hijos especiales, este, él, tenía toda, toda una vida por delante, su carrera, y ya nos dicen que ya había muerto, y pues yo sentí un resentimiento con la vida, oye, ¿por qué te llevas a las personas que son buenas, Dios, ¿por qué? Así, una cosa así, pero era el dolor, el dolor, ya, pues ya nos dicen que, vea, que vayamos a la funeraria, y empieza, pues todo, yo con el dolor, y la verdad, que te van a tomar un medicamento, no, déjeme llorar, yo ni todavía ni estaba a llorar, ¿por qué? Para hacerme desahogar, para que no me fuera a quedar ese dolor, y de repente, había miles, miles de gente, miles, no sé dónde salió tanta gente, ¿dónde llegó tanta gente? a ver a ver todo, era mucho, demasiada gente, demasiada gente, todos los de la, de la ciudad, y infinidad, vinieron de, de Houston, de todas, de todas partes, de todas partes, vino mucha gente, demasiada gente, radio de comunicación, no iba ni, ni para dónde hacerte, porque ya te agarraba uno, te agarraba otro, yo no sé, no sé ni cómo pude, todavía digo, no sé, porque, con, ese temple, no estaba bien, yo creo, verdad, verdad, este, pero no había más, qué hacer, qué hacer con tanto, qué hacer con tanto, qué padre, este, la cuestión de que, tiene muchos seguidores, o sea, qué padre, por parte de Beto, todo lo que, lo que construyó, en toda su etapa de, de carrera, verdad, muchas amistades, muchos seguidores, muchos fans, que todavía lo aprecian bastante, a pesar de que ya no esté con nosotros, así es, David, este, le iba a comentar, con lo que compuso, y está guardado, este, era padre que sus nietos lo, lo grabara, no cree, como una buena propuesta. Claro que sí, hace rato veníamos hablando, Norberto y yo, que, que si él, le daba una, música, una letra, él, este, podía sacar la música, para él, para él es fácil, es fácil, porque, pues sabe, sabe de música, sabe de tocar instrumentos, es más, hasta puede componer, si él, si él se lo propone, él compone, claro, claro, pues fácil, tanto así, mi, mi otro, mi otro, este, nieto, verdad, que toca el bajo, ellos tienen todo, 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 toda la facilidad de hacer tantas cosas, verdad, este, yo pienso que esta generación, viene para bueno, esta generación, de mi familia, sí, es, va a ser algo bueno, este, es como que si Beto reencarnó, en los nietos, en los nietos, dicen que, que se parecen mucho a los nietos, a los abuelos, se parecen bastante a los, los nietos, se abuelean bastante, fíjate David, Norberto no conoció a su abuelito, mi hija estaba embarazada, este, bueno, Betito va a cumplir, 15 años, Beto tiene, va a cumplir 16, este, yo no se le iba a mi hija, a mi yerno, ¿qué hicieron para que este niño se parezca tanto a mí? Yo siempre se los dije desde chiquito, pero, ellos, no, no, que se parece, no sé quién, y que va el hermano, ah, ok, está bien, verdad, pero llega una etapa, en que Betito lo ves, y es él, es, es, más foto de mi marido cuando estaba pequeño, que tengo guardados, pues, ese, ese es Beto. Claro, es la imagen, qué chulada, me da mucho gusto que, que sigan con la tradición de, de, de su, de su esposo, de, de su, de su abuelo, entonces, los nietos ahorita tocan uno el bajo, otro el acordeón, otro el bajo sexto, y dice que no tienen mucho tocando, sus nietos no tienen mucho tocando. Betito, si quieren le hablamos para, para que, para que Betito, este. que platique, a ver Betito, sin miedo, vas a la cupare, se va a dar como 20 patadas, la patadita de suerte, aquí, ahí, ahí se ve, ahí se ve la, que no se vea el, ahí está, ok, bueno, pues estoy, ese, este, es el nieto Norberto, el famoso Norberto, de la, de la, del video en vivo que subieron hace poquito, este es mi nieto, Norberto, es hijo de mi hija Beni, y, mi yerno Eri, Arce Trujillo, tenemos, son cuatro de, de familia de mi hija, dos varones y dos mujeres, a cual, los dos varones, tocan el bajo, bueno, el acordeón y el bajo, y cantan, ¿verdad? Al parecer le valen, le valen los rayados, ¿verdad? Es rayado. Sí, desde hace tiempo ya, ahorita ya casi no sigo, ningún equipo de fútbol, pero sí. ¿Y ustedes radican, igual allá en Reynosa? En Reynosa, sí, toda nuestra vida hemos estado allá en Reynosa. Oye, te voy a preguntar, Alberto, ¿la música de tu abuelo siempre la has escuchado, o tienes poquito que la estás escuchando? No, pues desde, desde chiquito, pues desde que nací, pues mi, mi mamá, mis tíos, toda mi familia, por parte de mi papá también, la otra familia, todos escuchamos, pues la música de mi abuelo, y desde chiquito, pues mi mamá nos enseñaba videos de mi abuelo, de cosas que hacía, de videos bailando, y... ¿Qué te parece? Pues estoy muy orgulloso de, de mi abuelo, porque pues, todo lo que logró, y todo lo que hizo en, en su carrera artística, ¿verdad? Y pues para mí es, es lo mejor. Qué chulada. Este, ahorita, ahorita tienes este, lo que es el acordeón, ¿verdad? ¿Tocabas bajo sexto primeramente? No, desde chiquito, empecé con el acordeón, como desde los seis años, y después, como a los doce, como que, dejé el acordeón un poquito al lado, y empecé a tocar el bajo sexto, y pues, desde ahí, me aprendí a tocar el bajo sexto, y agarré otros instrumentos, guitarra, docerola, la bass, todo eso lo agarré, y ahorita volví otra vez con el acordeón. No, qué chulada. ¿Allá tienes grupito, o tú no armás un grupito? Grupo, no, ahorita estoy con mi hermano nada más, de acordeón y bajo sexto, estamos todavía practicando, para ya después conseguir un grupo, y pues, a lo que sigue, tocadas, todo eso. ¿Piensas en llamarse, como tu abuelo, Beto, Quintanilla, o grupo nuevo? Pues, ¿qué has pensado? Yo, por lo del nombre, pues, me llamo igual, soy Norberto Arce Quintanilla, y... Tercero, ¿no? Ya eres el tercero. Sí, soy el tercero, y pues, para mí estaría bien eso, así, de Norberto Arce Quintanilla, y la gente ha estado poniendo ahí, que el, el nuevo león del corrido. El nuevo león del corrido. ¿Y qué tal, te gustaría componer corridos también, como tu abuelo? Componer, pero fíjate que, pues, estaría de lujo tener mis propias canciones. Todavía no me he puesto yo así de que, no, pues, va a componer un corrido para yo cantar, todavía no, pero en un futuro, primero Dios, sí, tener mis composiciones. Qué chulada. Pues, tu abuela me comentaba que tu, que tu abuelo comenzó a los, ¿qué, ¿veinti qué años? ¿veinticuatro, ¿veinticinco a cantar? Beto empezó a los, eh, veinticinco años. Sí, empezó grande, literal, completamente grande. Y acá el nieto está, ¿qué edad tienes, compadre? Tengo catorce años apenas. Catorce años, o sea, está bien chiquitillo. Sí. Y lo que me pasó es curiosidad, que tiene la voz, medio, ya, ya trabajada, o sea, como que ya el timbre. Sí. Ya ve que tarda uno en madurar la voz, pero acá ya tiene, como que ya tiene el callito, solo, ¿verdad? Sí. De la nada. Este, ¿qué te voy a comentar? ¿Cuál es tu canción favorita de tu, de tu abuelo? De mi abuelo, pues de mi abuelo me gustan muchas, me gusta la de la carga aladiada, le compré la muerte a mi hijo, también me gusta, pues el sentimiento que le ponía mi abuelo a sus canciones, el pescado enjabonado, las cuatro camionetas, todas esas canciones me gustan mucho. Qué chulada. Este, ¿qué te iba a comentar? ¿Y se puede entrar una canción ahorita? Claro, sí, ahí traemos la acordeón y el bajo sexto. Bueno, si quieres, la regalamos para que ya te, te tome el video cachido. Por tu voz. Aquí. Y bajo. Estamos en vivo, estoy con los nietos de Metro Interimente, con tercero va. Sí, el tercero. Saluditos ahí para toda la gente que se mete al en vivo, nos vamos a echar los pilares de la cárcel. Échale, compadre. Preso me llevan, mi querida, va llorando, me llevan preso. Por las calles de Laredo. Luego que viste que a las rejas me metieron, te devolviste. a gozar de un nuevo amor. Cuánto presumes porque eres mujer bonita, cuánto presumes. porque hoy me ves desvalido. Tal vez será por lo mucho que te pido, calmante en monte. Deja mi suerte correr, al fin que no he de ser. Los pilares de la cárcel, al fin que no he de ser. Los candados de la puerta. Lo que te encargo es que siempre vivas alerta, porque algún día. me darán mi libertad. Me darán mi libertad. Me traicionaste, no supiste lo que hacías, pero anda tonta. Yo soy hombre y nada pierdo. a tus amigas. A tus amigas las has de poner de acuerdo, que fuiste mía. pa' que aborrezcan mi amor. Pa' que aborrezcan mi amor. Al fin que no he de ser. Los pilares de la cárcel, al fin que no he de ser. Los candados de la puerta. Lo que te encargo es que siempre vivas alerta, porque algún día. Me darán mi libertad. La hora y a tu abuelo. Eso compadre. El hombre reencarnó el león del corrido. Vuelta que tenía a tu abuelo. Aquí está. Ve tu tercero. Ahí quedo los pilares de la cárcel, aquí en La Brabata. Pa' que esperen el video. Y muchas gracias aquí por darnos la oportunidad de echaros una ruolita y platicar un rato. Muchas gracias. que nos va marisco de espina grande para toda la racita de la bravada aquí en vivo es la que he estado tocando porque la otra apenas me la aprendí anoche como en la mala ensayé como menos de dos horas pero la otra sí la estaba tocando más estoy con Benny Quintanilla y Eric Arce ¿verdad? saludos amigos, ustedes son los papás de los de los niños mucho gusto David mucho gusto saludarlos que hayan venido aquí a Monterrey quiero que me cuenten más acerca de ustedes primero empezaré contigo hola ¿qué tal? pues ya me presenté contigo mi nombre es Benny Quintanilla soy la hija mayor de Beto Quintanilla la mamá de estos cachorros que estuvieron aquí contigo el día de hoy qué chulada me da mucho gusto que hayan venido y también cantar canciones aquí y grabarlos y todo eso pues para mí un honor y una exclusiva que me están dando ustedes gracias a Dios y qué bueno que se armó platícame un poquito de ti tu padre lo conociste cuando estaba chiquita pues mi padre para mí lo es todo hasta la fecha lo sigue siendo todo te puedo decir que desde bien pequeña me llevaba mi papá a la feria es más cuenta mi mamá y cuenta mi tía Ludin que los músicos ensayaban ahí en la casa y que yo estaba acostada en la cuna y que ni el ruido ni la música ni nada me despertaba o sea prácticamente toda la vida viví con esto con la música de papá toda tu vida y te gusta su música ay me encanta los corridos las composiciones todo eso te gusta tú me encanta a mí la música de mi papá o sea para mí es el mejor cantante yo qué te puedo decir soy su hija y yo adoro a mi padre hasta a donde se encuentre él yo para mí estoy bien orgullosa de ser quien soy la hija de Beto Quintanilla qué chulada quisiera comenzar tú naciste en Reynosa sí soy de Reynosa, Tamaulipas todos sus hermanos son de Reynosa son nacidos la mayoría porque unos nacieron en Estados Unidos dos de mis hermanos nacieron en Estados Unidos y los otros en Reynosa son cuántos hijos somos seis hermanos seis hermanos de los cuales yo soy la mayor la mayor ok tú tuviste alguna influencia por cantar o tocar algún instrumento por parte de tu padre a mí me gusta todo lo de la farándula siempre me ha gustado bastante pero como que lo de la cantada como que pues sí canto pero medio feo la verdad sí, sí ¿te has calado con algún grupo? sí, o sea sí cuando yo estaba en la preparatoria teníamos un grupo este y sí salíamos a cantar que a festivales y eso pero la verdad canto horrible o sea sí, no la cantada no se me da sí hemos actuado he sido modelo he estado en concursos de belleza y cosas de esas pero porque me gusta mucho sí, la verdad este mundo de la artistía sí me gusta pero la cantada no se me da o sea cuando me subía yo le decía es que yo no canto yo encanto o sea no, la verdad o sea no qué chulada no, pues este pero te dijeron a alguien no cantas o tú sola o por qué te dices que no cantas él me dice que no canta no no, la verdad ya me escuché no, sí me escucho yo digo si es cierto no canto porque hay gente que dice yo canto con ganas y te pones a oírlos y no, yo creo que yo ni entonada soy pues habría habría que comprobarlo yo te puedo decir ¿sabes qué? sí o no pero habría que escucharte porque yo no te puedo juzgar sin saber entonces mucha gente se cree cantante no sin decir nombres pero lo oyes y pues no más no, verdad pero en tu caso tú lo reconoces pero habría que yo comprobarlo también habría que chicar creo que no vas a querer comprobar ok y tú Erick ¿también te gusta la cantar? pues de gustarme sí pero nada más así como por obvio si estás en una carne asada sacan un karaoke pues de repente nos echamos una dodo pero no tanto así como profesionalmente no pero pero algo algo sí ok y ustedes radican también en Reynosa ¿verdad? sí ahí vivimos en Reynosa ok ok ¿tu familia también canta o música? no, no, no o sea también en la familia pues sí nada más joven tengo unos sobrinos también que andan ahí en la música ellos sí andan ahí en la música pero pero ellos salieron también así de de por gusto ¿verdad? porque es el gusto y le han dado y andan pero sí profesionalmente pues de que siempre toda la vida no ok ¿cómo surge lo de tus hijos de 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 quererlos impulsar a a cantar ¿verdad? y a tocar mira este pues yo lo más cerca más relacionado en la música es es pegado a mi suegro ¿verdad? el señor Alberto Quintanilla este del cual también estoy me siento muy orgulloso viví y pasé tiempo directamente en los escenarios por así decirlo este tras de escenarios no no tocando no cantando pero siempre acompañándolo en muchas muchas de sus giras presentaciones como hace rato lo comentaba mi suegra este trabajaba mucho 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 yo te puedo decir que había semanas que regresamos un día y al otro nos íbamos trabajaba en lunes trabajaba en martes trabajaba en miércoles porque habían a veces que le pedían que fuera él a apoyar a escuelas de niños especiales y decían sabes que tengo ocupado pero el martes voy y iba iba de corazón va sin cobrar un 5 en esos eventos entonces había esos eventos que eran tenían que ser forzosamente en lunes martes porque jueves viernes sábado y domingo estaba llena la agenda pero pero todo este siempre pues ahora sí que el impulso a ellos mis hijos desde chicos les ha llamado la atención el instrumento este tocar y se les ha dado su apoyo siempre nunca hemos querido presionarlos que hace esto al otro porque tú sabes que a fuerza ni los zapatos entran si y se ve luego luego en ellos que lo hacen con gusto no lo hacen con de que ay mi papá me está obligando que cante no se ve luego luego que ellos lo hacen porque les gusta les gusta portar esa bandera sí desde muy chicos han este dándole y han terqueado a la música este a Norberto se le da muy fácil todo lo que es instrumento tiene buena voz canta canta los correos pero te encanta otro tipo de música y lo hace bien no porque yo sea su papá de hecho yo te puedo decir yo si algo le veo mal yo se los digo yo nunca voy a poder si está mal está mal hijo y yo te voy a decir no por por criticarte juzgar simplemente para que lo hagas mejor claro que sí porque lógicamente pues yo los quiero ver que les vaya bien entonces siempre vamos a ver ahora sí que sus fans número uno y Eric le ha costado pero él le ha terqueado y yo estoy bien orgulloso también de él porque él le ha puesto empeño para salir adelante no te digo que no se le dé pero hay unos que se nos dan más que otros exactamente y él ha estado ahí atrás una y otra y una y ha crecido bastante también musicalmente pues es que la verdad la música hay que terquearle hasta que te salgan las cosas en el caso de que hay gente que se le da muy fácil desde muy niño pero hay gente que no que tienes que terquearle hasta que aprendas a tocar un instrumento y a cantar o a mejorar tu técnica que bueno que están ahí que les gusta y que van por ese camino cambiando de tema curiosidades de tu padre que nos quieras contar curiosidades acerca de sus canciones de su forma de ser tu padre le gustaban los corridos o sea o a él oía música diferente en su tiempo libre sí le gustaban mucho los corridos fíjate que eran pocos los artistas que llegaba a escuchar nosotros lo comentábamos hace días de que era bien curioso porque decíamos ¿cuál es el colmo de Beto Quintanilla? escucharse el mismo exacto él siempre te subías a su camioneta y siempre se escuchaba él iba escuchando sus canciones siempre siempre sí siempre siempre entonces sí era como que algo muy notorio de él el estarse escuchando y de repente cuando se sentaba a componer en cualquier hoja o sea se le venía una idea a la cabeza y agarraba una servilleta y en la servilleta empezaba a escribir ahora le llegaba la inspiración y en una servilleta en un papel usaba sus cuadernos esos como unos blocks grandes amarillos así pero y luego lo transcribía pero traía servilletas o papelito cartoncito algo donde se le ocurría algo y lo empezaba a escribir o a veces llegaba a la casa mira hija estoy componiendo tal canción o voy a grabar esta canción si veía por ejemplo hubo una canción que a mi mamá le gustaba mucho la de Hacienda de los Mendoza a mí también me gusta como la interpreta papá esa la grabó porque a mi mamá le gustaba el corrido de los Mendoza ¿verdad? Hacienda de los Mendoza era con ganas muy buen corrido sí y esa la grabó porque a mamá le gustó mamá la escuchó y le dijo que le gustaba deberías de grabarla viejo y la grabó y la grabó muy bien a su estilo sí muy muy bien sí él tenía un estilo muy muy peculiar de cantar de interpretar como intérprete mi padre digo muy buen intérprete muy buen compositor y te le digo algo personalmente muy imitado a Cante la gente que le gusta Beto Quintanilla tratan de imitarlo ¿verdad? porque es lo que dijo tu papá o sea canta canta así y lo quieren imitar siempre o sea si canta una de Beto Quintanilla busquen imitar la voz ¿verdad? a como él cantaba sí no o sea pero Beto Quintanilla único es uno nada más o sea la verdad mi respeto es para toda esa gente que que lo admira que lo imita digo si lo imita es porque les gusta les gusta o sea no tiene nada de malo ¿verdad? yo digo yo siempre lo he dicho no tiene nada de malo o sea que bueno que la gente lo siga viendo lo siga recordando para nosotros es una felicidad inmensa a mí me han mandado videos de niños de tres años que bailan igual que papá o sea yo voy a una fiesta y dicen ay viene le dije Beto Quintanilla o sea y muévete como tu papá o sea como sí o a mis hijas por ejemplo también ah que es nieta de Beto Quintanilla como que es nieta a ver que se mueva como Beto quieren que uno sacuda los hombros igual que él claro pues es lo que la gente lo identifica luego luego a tu padre ¿verdad? en esa cuestión acerca de los corridos bueno mi curiosidad ahorita platicamos tras cámara ¿verdad? quisiera que lo lo explicaran a ustedes sobre el corrido de los C Taza ese corrido a quien me iba dedicado originalmente porque yo lo interpreté para aquellos personas pero tiene otro significado ¿verdad? sí ese corrido fue para la escolta de un gobernador y su grupo así era el grupo de los CETES entonces él originalmente era para para ellos ok o sea nada que ver con lo que uno pensaría porque estaba muy de moda esa cosa entonces era para el gobernador y su y su y su y su su escolta ok esa historia se la sabe muy bien platícalo compare no 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 pues o sea siempre hubo mucha confusión por ese corrido siempre se adjudicó o se adjudicaron pero los que estamos un poco más cercas sabemos la historia de que era compuesta para ese grupo de 20 personas de dicho gobernador como un grupo light o un grupo especial si entonces eran para ellos por eso nada más siempre mencionan 20 me imagino que aquellos han de ser o eran mucho más no sé pero en este caso de hecho si le pone uno énfasis en la letra te adentras en lo que en lo que es que refiere a lo que es todo el estado de Tamaulipas de donde empieza a donde termina y hay cosas que vas a ir sacando ahí que es directamente para para lo que es el estado de Tamaulipas claro para esa escolta que no hasta donde uno sabe no tiene nada que ver con el grupo con el grupo delictivo si ok muy bien muy interesante yo no sabía ese detalle sobre las giras con Beto Quintanilla como era el público entregado con él mira yo te puedo decir muchas veces me preguntó mi esposa no tú nada más haces ahí ni te gusta si no me gustaran los corridos yo cuando ando de ir aquí ahora si te da fuerzas no entonces yo me entré mucho porque cuando yo me hice novio de mi esposa entonces ahí fue como por ahí del 99 este y de ahí para el real empecé a pegarme más con ellos y yo me iba a las tocadas a las giras a las presentaciones en pues recorrimos prácticamente todo el estado Tamaulipas Nuevo León Coahuila este algunos otros lugares fui de hecho hasta Michoacán me tocó ir con él y al lugar a donde íbamos la gente siempre lo acogía pero sabroso donde fuera no importaba llegaba mucha gente niños hombres mujeres de todo da cuenta que era era su ídolo era su fan era una persona muy muy querida este muy aceptada en cualquier lugar para para estar ahí cerca de él y él con el público o sea él siempre les abría las puertas íbamos en el autobús de él se daba un tiempo no sé una hora a veces hasta hora y media subiendo la gente directamente hasta lo que es arriba del camión tomarse una foto darle un autógrafo firmarles un disco un póster cualquier cosa un abrazo la gente era mucho mucho el amor que la gente le manifestaba y te vuelvo a repetir hombres mujeres niños de todo en cualquier lugar donde íbamos no me queda a mí la duda que siempre fue bien aceptado la verdad oye te digo algo acá ante noves conozco a varios yernos de famosos que Lalo que Liceo y en todos coinciden que los yernos hacen fans del suero no no pues que te puedo decir yo soy fiel admirador de lo que es la composición y la interpretación que yo se lo recalco mucho a Norberto checa los videos y checa como tu abuelo como él se metía a la rola o sea la forma de expresar la letra no nada más de que cantaba él se metía y si era una rola de sentimiento pues todavía peor tantito porque las hizo muy suyas ese estilo ahorita que comentaba de que mucha gente quiere seguirlo imitarlo o seguirlo cantar es un estilo que se quedó para siempre lo puedes comparar como Chalino que es un estilo que mucha gente ha seguido y ahorita el estilo la música es un estilo propio que sigue y sigue siendo tendencia de mucha gente claro que sí porque eso era lo que te distinguía con los demás vocalistas o solistas como Valentín el Chapo de Sinaloa como el otro como el Chaca como Lalo Mora cada quien tiene un timbre de voz y eso es lo que nos distinguía y ninguno es parecido a otro en el caso de Beto Quintanilla su voz es imborrable y si es Beto Quintanilla y no la cantan parecida al grupo no suena igual no no se oye igual no se oye igual de bonito como debe ser este ¿qué más te iba a comentar? entonces su proyecto actual con sus hijos ¿cómo lo sienten? ¿cómo ven? ¿quieren que graben algún disco? ¿cuál es su meta como papás y para ellos? ¿qué desean para ellos? pues principalmente este deseamos que tengan el éxito este que Dios mediante sé que lo pueden tener hay mucha tela de donde cortar para que sea un corrido que a lo mejor viejo se puede decir pero mi suegro tiene mucha mucha música grabada este que puede volver a resurgir interpretándolo a la manera de él sé que pueden volver a llegar a ser éxito entonces nuestra idea es apoyarlos y eso es lo que ellos quieren principalmente es apoyarlos ahorita se le está dando un poquito de forma ahí este en buscar acoplar un grupo a ellos y poco a poco ya no vamos a apresurar nada todo eso de hecho está muy chau mi hijo Norberto tiene 14 años el 27 de febrero cumple 15 años y mi hijo Erick tiene 16 ahorita el 26 de enero cumple 17 años están chavos están chavos tienen mucho tiempo primeramente Dios por delante pero se están preparando para empezarlo a hacer profesionalmente me parece muy buena idea muy buena opción y yo siento que a lo mejor unos dos años o un año no sé puede pasar algo importante en ellos que pueda salir adelante porque los jóvenes están pegando muy bien en el norteño los jóvenes la sangre nueva y si es música de su abuelo y la pueden rejuvenecer otra vez con ellos pues va para arriba yo es lo que yo pienso que se va otra vez a usar esa música y otra vez para arriba con voces más jóvenes con sus hijos perfecto entonces ustedes radican ahí en Reynosa por lo pronto sí nosotros estamos en la ciudad de Reynosa perfecto muy bien algo más que agregar acerca de Beto sus hijos que se me haya pasado porque muchas cosas no pues estamos bien contentos de que nos hayas invitado de que nos abras las puertas de aquí de tu programa de tu estudio y compartir el talento que traen mis hijos con con tu público vaya con la demás gente les damos las gracias a todos los que nos están apoyando en este momento verdad que nos están pidiendo a Norberto que quieren nos lo están pidiendo para quinceñeras que lo llevemos a Oklahoma a Dallas o sea si pueden tocar no sé aquí cerca pero ahorita Norberto se está preparando junto con Eric y para hacer un buen trabajo que den lo mejor de ellos cuando se paren en un escenario me parece lo mejor lo principal está muy bien qué bueno que van por ese camino les agradezco también de mi parte que hayan tomado la entrevista conmigo que hayan venido hasta Monterrey sobre todo hasta acá aquí a mi local humildemente la señora tu mamá me buscó y yo dije que va encantado yo no sabía que vea mi programa y dije no lo que sea de Biotto Quintanilla es buenísimo la gente la va a encantar y es lo que hicimos en este momento me da mucho gusto nuevamente Eric y la señora de Quintanilla mucho gusto y pues que siga adelante con su proyecto con sus hijos y esperemos esto vaya para adelante y muchas gracias bueno pues ahí nomás quedó amigos esperen la entrevista bueno la voy a publicar cuando vean este video ahí quedó gracias amigos ahí quedó listo gracias Gracias.